¡Suscríbete al canal! 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 No la impulsé al gobierno... Lelo... No! Antes de hablar, hay que instruirse! Prep involución... No, creo que hay muy ilustrado... No, hay que ser el culto, donde digo, no hay cultos! ¿Qué? se llevaron algo? ¡Hey! ¿Que se llevaron, rateros? A ver, déjame a ver, que se llevó? Agarra a mi familia. ¡Ey! ¡No sea rastero! ¡Ey! ¿Qué se ha llevado? ¡Rastero! 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 ¿Por qué no dejaste las demás cosas y te llevas eso? Porque están aseguradas. ¿Pero por qué están aseguradas? ¿Eh? Si no las estamos vendiendo. Devuélveme mis cosas. Devuélveme mis cosas. ¡No seas rastero! O sea, yo no estoy vendiendo. ¡Y tú me estás robando! ¡No te da vergüenza! ¡No te da vergüenza, rastero! Te estoy pagando para que me robes con mis impuestos, rastero. ¡Hijo de puta! ¡Pinche rastero! ¡Pinche ratero! ¡Pinche ratero! ¡Pinche ratero! ¡No! ¡Vamos por aquí! ¡Pinche ratero! ¡Pinche ratero! Es increíble, o sea, me robaron. ¿Se llevaron mis cosas? Un chirro, tiro, no manches. ¿Cuál? Se lo robó, o sea, porque le dio la gana. No me contestó, lo tengo grabado, no me contestó. ¿Se lo llevó? ¿Por qué le dio la gana? ¿Qué coraje? ¿Eh? No, es que sí se lo arrabato, pero yo estaba sola ya. Qué pinche coraje. No, es que se lo llevó. ¿Tú? Gracias por ver el video.